Ok doctora, pues entonces de una vez damos inicio con el programa. A las personas que ya nos están viendo de público, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Estamos otra vez en la voz del residente con pediatría. En esta ocasión vamos a tener doble pediatría esta semana, pero pues siempre tenemos buen público en esta especialidad, así que bienvenidos. Si es primera vez que están con nosotros, les recuerdo rápidamente en qué consiste la dinámica. Tenemos una doctora que realiza una exposición, o como a mí me gusta verlo, una clase de alrededor de 30 a 35 minutos. Terminando esto, les recuerdo que estamos en vivo de dos maneras diferentes. Una de ellas es por Facebook, en la página de YoSoyMédico17, y otra es por la página de Zoom. Entonces en caso de que usted tenga alguna duda, algún comentario, si solamente quiere hacer alguna felicitación, puede hacerlo en la parte de chat, en caso de que usted nos esté viendo por Zoom. En caso de que nos esté viendo por Facebook, puede hacerlo en la parte de comentarios. O si solamente le gusta poner un me encanta o un like, pues son súper bienvenidos también. Me gustaría recordarles que si no pueden estar toda la clase, no se preocupen, los videos se suben a la plataforma de YouTube de Medical Legal Center, generalmente al día siguiente. Ahora sí voy a presentar a quien realmente vienen a escuchar. Hoy es la doctora Analy Sobrevilla Ponce, licenciatura en médico cirujano de la Universidad del Noreste, internado de pregrado en el Hospital General Tampico, doctor Carlos Ganceco. Atención primaria en zona COVID, actualmente cursando su posgrado en pediatría en el Hospital General Iste de Tampico. Buenas noches, doctora Analy, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, como ya lo comentó, soy la doctora Analy Sobrevilla Ponce, residente del primer año de pediatría del Hospital General de Liste en Tampico. Y pues esta noche voy a hablar sobre atención primaria de crisis convulsivas en pacientes pediátricos. Bien, pues vamos a iniciar con la presentación de un caso clínico, una paciente que recibimos en nuestra unidad. Y bien, esta es la ficha de identificación. Aquí presentamos los datos generales de la paciente. Es una femenina de 12 años de edad y los signos vitales con los que la recibimos. Una frecuencia cardíaca de 81 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 21 respiraciones por minuto, temperatura de 36 grados, saturación de oxígeno de 96 y glicemia de 78 miligramos sobre 10 litros. Bien, vamos a mencionar nada más los antecedentes relevantes. En heredofamiliares estaban negados. Hicimos el interrogatorio dirigido hacia enfermedades neurológicas o síndromes epilépticos. Y pues no había en la familia personales patológicos, personales no patológicos, perdón, únicamente son osis positiva a caninos. En los antecedentes pre, peri y postnatales. Estaban negados también. En antecedentes personales patológicos. Nuestra pequeña tenía un diagnóstico de crisis de ausencia en tratamiento con valproato de magnesio, 200 miligramos. Sobre su neurodesarrollo, todos nos lo refirieron normal. Una sedestación con apoyo a los seis meses de edad, gateo a los ocho meses y inició a caminar a los doce meses de edad. Sobre el desarrollo motor fino, el lenguaje y la interacción social. Los padres no nos especificaron a qué edad se iniciaron, pero comentaron que todo fue normal en su desarrollo. Bien, de antecedentes personales patológicos, ya un poquito más puntual para el padecimiento. El primer episodio lo presentó en noviembre del 2021. Con lo que nos refirieron como una interrupción repentina. En movimientos y pensamientos con duración de uno a dos segundos. Bien, en diciembre del mismo año, un mes después, tuvo dos eventos similares con un aumento en la duración de las crisis. Nos comentaron que éstas iniciaban ya a durar de tres a cinco segundos. Ya en enero de 2022, dos meses después, tuvo la valoración por neurología pediátrica, quien diagnostica crisis de ausencia y se inicia tratamiento con valproato de magnesio a una dosis de 200 miligramos cada 24 horas. Y posteriormente se ajustó a cada 12 horas una tableta de 200 miligramos. Es importante mencionar que las crisis de ausencia no las consideraban como patológicas los papás. Creían que nada más era como una alteración normal. Y por eso demoró dos meses en tener la valoración. Bien, las crisis de ausencia las podemos definir como la actividad motora detenida con total recuperación de la conciencia. Regularmente no tiene aura y tampoco tiene periodo post-tictal. Bien, ya del padecimiento actual, cuando recibimos a la nena, ella llegó en el mes de marzo con una crisis convulsiva generalizada. Aproximadamente la presentó a las 17 horas. Aquí tenemos un video que nos facilitaron los papás. Se puede observar donde la paciente se encuentra enfrente de la computadora, recibe un estímulo luminoso directo, no presenta aura. La crisis es de tipo parcial inicialmente. Involucra al principio únicamente de extremidades superiores y se generaliza haciéndose tónico-clónica. Presenta también una desviación de la mirada, si lo pudieron observar hacia la derecha. Nos comentaron también que presentó cialorrea. No hubo relajación de esfínteres ni cianosis. Duró aproximadamente tres minutos. Bien, el periodo post-tictal también es importante de describirlo. Aproximadamente nos comentaron 15 minutos en lo que tardaron en llegar de su domicilio hacia nuestro hospital. Y al momento de la valoración en el área de urgencias, ya tenía una recuperación de su estado neurológico íntegro. Bien, la exploración física, pues vamos a mencionar únicamente las alteraciones. Presentó una contusión en la región parietal izquierda. Las pupilas estaban isocóricas, normorreflécticas al estímulo luminoso. Revisamos fondo de ojo también, no había alteración, no había nixtagmo. Únicamente presentaba subnulencia. Una escala de coma de Glasgow 15-15. Y una lesión nasal con equimosis en el lado izquierdo. Bien, en tórax no había alteraciones. Abdomen igual sin alteraciones. Extremidades estaban íntegras. Fuerza conservada con una escala de Daniels 4-5. No había alteración de la sensibilidad. Los pulsos estaban presentes y de adecuada intensidad. Llenado capilar normal y no había compromiso de la movilidad o focalización. Bien, pedimos igual una radiografía de cráneo por la contusión que presentó al momento de la caída. La cual no presenta alteraciones. No hay pérdida de la continuidad ósea. Y tenemos también el video de su tomografía de cráneo que se solicitó pues por la progresión y el difícil control de las crisis que presentaba nuestra paciente. Y pues era el recurso con el que contábamos en el momento. Se solicitó también un electroencefalograma el cual nada más pusimos las imágenes que estaban alteradas. El electroencefalograma pues es el estudio que se utiliza para valorar la actividad cerebral. Se realiza monitoreando al paciente con diferentes factores de estrés. Con los ojos abiertos, cerrados, hiperventilación y aplicándole estímulos luminosos o auditivos. Aquí tenemos la imagen que la paciente está con los ojos abiertos. Y pues hay alteraciones en las ondas. Tenemos alteraciones en espejo y en espiga que se localizaban en región temporal. Y esto nos habla de una probable actividad electrogénica en esa región. Bueno, y como diagnósticos diferenciales tenemos disinencias, trastornos del movimiento, como en la Corea de Sidenham. Distonías relacionadas con daño cerebral perinatal, intoxicación por sustancias, petáneas relacionadas con también trastornos electrolíticos o tóxicos. Y bueno, ya pasando al desarrollo del tema como tal. Las crisis convulsivas se definen como una descarga paroxística sincronizada de las neuronas corticales. Y estas ocasionan una disfunción encefálica difusa. Que puede estar causada por, como ya sabemos, fiebre, compromiso metabólico, toxinas, fármacos o aumento de la presión intracranial. Y bueno, a manera de introducción, las crisis convulsivas son la urgencia neurológica más frecuente en el área de pediatría. 2% de las crisis, que es el mayor porcentaje, son crisis febriles presentadas antes de los 5 años de edad. Y el resto de 0.5 a 2% de los pacientes que tienen ya como tal patología diagnosticada. Bien, esta es la clasificación de las crisis convulsivas, la cual se extrajo de la ILAE del año 2017. Es la que manejan como más actualizada y se divide en inicio focal, generalizado e inicio desconocido. Estas, como pueden ver en la presentación, tienen cada una su inicio motor y no motor. Y las focales, con componente motor, tenemos automatismos, crisis atónicas, clónicas, espasmos, crisis hiperkinéticas. En las no motoras, tenemos crisis autonómicas, detención del comportamiento o crisis de ausencia, cognitivas, emocionales o sensoriales. Tenemos en las crisis generalizadas, tenemos en las motoras, las tónicas clónicas, las clónicas y el resto que ya pueden observar. Bueno, incluí también esta tabla para ubicarnos de acuerdo al caso que ya presenté. Los síndromes epilépticos que pueden presentarse en la adolescencia más frecuentemente son Epilepsia de la lectura, que es una epilepsia parcial, sensora motriz, tónico-clónica generalizada y epilepsias fotosensibles, como lo vimos en nuestra pequeña que tuvo el estímulo luminoso directo y posterior a este pues ya presentó como tal la crisis. En epilepsias de ausencia juvenil, mioclónicas juveniles, que también son muy frecuentes, epilepsia de gran mal, que son crisis tónico-clónicas generalizadas y crisis parciales benignas del adolescente. Bien, en atención primaria, lo que vamos a valorar es la anamnesis y la exploración clínica detalladas para pues llegar al diagnóstico como tal. En la exploración física vamos a tener que realizar una exploración física completa ya que pues hay otras causas físicas que nos pueden ocasionar alteraciones o crisis compulsivas. Una exploración neurológica completa, descartar datos de irritación meningia, valorar que no haya disfacias o alteración del habla posteriores a las crisis, describir el periodo post-hictal, valorar el estado de conciencia al momento de la crisis o posterior a esta, interrogar antecedentes heredofamiliares, como ya lo comentamos en el caso, dirigidos específicamente hacia patologías neurológicas, psiquiátricas, epilepsias. Igual los antecedentes personales son importantes. La patología perinatal, descartar que haya habido traumatismos, la evolución escolar, académica de los pacientes, si presentaron en la infancia crisis convulsivas febriles, infecciones o tratamientos o enfermedades crónicas que padezcan. Del padecimiento actual nos interesa interrogar hacia la cronopatología de los episodios, la descripción y semiología de los mismos, el tipo de fenómenos que se presentan durante la fase ictal, describir si son motores, autonómicos o del lenguaje, si hubo episodios paroxísticos previos que hayan pasado desapercibidos y que estén asociados al desarrollo de las crisis o de la epilepsia como tal, como en nuestro caso, de nuestra paciente ahí en el hospital, síntomas generales, como lo comentábamos, y enfermedades o tratamientos asociados. Importante también valorar las características específicas de cada crisis convulsiva, si hubo detonantes que hayan contribuido hacia que se desarrollara la crisis, cuánto tiempo duró, qué tipo de movimientos se presentaron, si hubo durante la fase de relajación, flacidez, alteración del estado neurológico, y el manejo en urgencias, que este también es muy importante, ya que pues tenemos que saber cómo controlar una crisis convulsiva. Y el manejo en urgencias en pediatría se inicia con el triángulo de evaluación pediátrica, que consta de tres componentes, apariencia, respiración y circulación. En la apariencia vamos a valorar el nivel de conciencia, el grado de interacción, la mirada, habla o llanto. Esto nos da una imagen rápida de cómo está el estado general de nuestro paciente. En la respiración vamos a valorar el trabajo respiratorio, si hay ruidos anormales, si hay cianosis, si hay cualquier alteración respiratoria. Y en la circulación, pues, la coloración de la piel, si hay palidez, si hay rubicundez, si hay piel marmorea, cualquier percepción rápida que podamos tener del paciente y pues catalogar si requiere la atención inmediata. Ya como tal, en el área de urgencias, la exploración física es de acuerdo a la BCDE o abordaje sistemático estructurado. La primera recomendación es no mantener la calma, no entrar en pánico y primero valorar la vía aérea, que sea una vía permeable y mantenible. Intervenir si es que el paciente todavía presenta crisis convulsivas a su llegada al hospital. Darle posición en decúbito lateral, excepto si ya ha tenido el antecedente de un traumatismo o presentó alguna contusión. En la B, vamos a auscultar, hacer una auscultación rápida, medir frecuencias respiratorias, saturación, gasometría en caso de ser necesario, valorar si el paciente requiere aporte de oxígeno o incluso hay crisis convulsivas o estados epilépticos que los pacientes ya requieren intubación o lo traqueado. En la C, pues auscultar los ríos cardíacos, pulsos, la temperatura de la piel, el tiempo del llenado capilar. En esta también entra canalizar dos vías periféricas para tener acceso rápido a la aplicación de medicamentos. En la D, vamos a valorar el estado de conciencia con escalas como la ABDI o la escala de Glasgow. La respuesta pupilar, si hay focalización o alteraciones motoras. Esto pues nos habla de una hipertensión intracranial. Y valorar también la glicemia capilar que puede ser una causa de crisis convulsivas. Ya como último punto, la E abarca lesiones externas importantes, o sea, la exposición del paciente completa y la valoración de la temperatura. Bien, y ya como tal, el manejo en urgencias se realiza del paciente que viene por una crisis convulsiva. Valorar si continúa convulsionando. Si no es así, hay que interrogar cómo fue la convulsión. Si tiene criterios de hospitalización, que son los que están marcados en letra color azul. En pacientes que tengan menos de un año, que presenten más de 15 minutos de crisis convulsivas. Que presenten crisis parciales. Que tengan recurrencias de las crisis las primeras 12 horas. Que tengan una escala de coma de Glasgow menor a 15. O compromiso neurológico. Que tengan compromiso del estado general. Datos de hipertensión intracranial. Irritación meningia. O otro de los criterios de hospitalización es que haya ansiedad familiar. Bien, si no tiene criterios de hospitalización como tal. Existen también los criterios para recibir tratamiento de mantenimiento. Que son básicamente los mismos de los criterios de hospitalización. Pero agregando que haya un periodo post-tictal de más de 30 minutos. O un estado epiléptico. Si es así, se tiene que dejar ya tratamiento como tal para control de las crisis convulsivas. Y se inicia con valproato de magnesio. Y una valoración por neurología pediátrica. Si no presenta ningún criterio para recibir el tratamiento como tal. Hay que egresar al paciente. Y referirlo de cualquier forma a una valoración por neurología pediátrica. Bien, si sigue convulsionando el paciente. Pues tenemos que pasar al siguiente algoritmo. Valorar si el paciente continúa en periodo dictal. El medicamento de primera línea que nos marcan las guías es el diazepam intravenoso en dosis de 0.25 a 0.5 miligramos por kilo. O el lorazepam. Igual, vía intravenosa en dosis de 0.05 a 0.5 miligramos por kilo. Y se puede repetir la dosis en cinco minutos si fuera necesario. Si el paciente continúa convulsionando. Podemos indicar fenitoína vía intravenosa a 20 miligramos por kilo. Que es la dosis que se utiliza para impregnación. Y si no continúa convulsionando. Hay que valorar si tiene criterios para hospitalización. Que son los que ya mencionamos. Si a pesar de la administración de la fenitoína en dosis de impregnación. Nuestro paciente continuara con su convulsión. Podemos agregar 10 miligramos por kilo más. Adicionales a la dosis que ya habíamos indicado. La fenitoína como tal es el tratamiento de segunda línea. Y se utiliza cuando el paciente tiene de 21 a 60 minutos ya de convulsión continua. En este punto ya hay que agregar monitorización cardíaca y de la tensión arterial. Y aunque ya no continuara convulsionando. Ya es indicativo de dejarlo hospitalizado. Y si aún así a pesar del tratamiento de segunda línea continúa convulsionando. Podemos administrar valprodato de sodio vía intravenosa a dosis de 20 a 40 miligramos. O valprodato de magnesio vía rectal a dosis de 20 miligramos kilo. Si aún así continúa convulsionando. El fármaco que nos indica la guía es fenobarbital vía intravenosa de 15 a 20 miligramos kilo. Si continúa 10 miligramos por kilo adicionales. Aquí ya es indicativo de realizar una intubación orotraqueal. Y de hospitalización en caso de que no continuase convulsionando. Si así fuera, de los últimos recursos ya es utilizar el midazolam. En dosis de 0.15 a 2 miligramos por kilo en infusión continua. Y, perdón, como dosis única. Y agregar una infusión continua de 0.75 microgramos por kilo. Que se puede extender hasta 1 a 2 miligramos por kilo. Hasta obtener una respuesta favorable. En este punto ya consideramos que nuestro paciente está en un estado epiléptico refractario. Y ya como último recurso se considera la inducción al coma. Con medicamentos como el propofol. Y, bien, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctora. Excelente exposición. Les recuerdo que si alguien tiene alguna duda, algún comentario. O solamente quiere mandar felicitaciones. Pueden hacerlo en la parte del chat o de preguntas y respuestas. Si usted nos está viendo por Zoom. Si nos está viendo por Facebook. Pueden hacerlo en la parte de comentarios. Doctora, sería tan amable de regalarme una conclusión para sus compañeros de residencia de pediatría, por favor. ¿Una conclusión sobre el tema? Así es. Ok. Pues, la conclusión con la que yo me quedo de toda la presentación es que hay que prestar especial atención a la valoración inicial. y convencer a los familiares de que lleven como tal el tratamiento y el manejo adecuado. Porque hay ocasiones en las que los pacientitos ya no convulsionan y suspenden, pues, el tratamiento. Y no es la idea porque continúan con sus alteraciones que afectan en gran medida, pues, al desarrollo neurológico. Muy bien, muchas gracias, doctora Nali. Estoy viendo más que nada felicitaciones, así que enseguida se las pasó a leer rápidamente. Les recuerdo que si alguno de ustedes se perdieron un poquito de la plática y quieren volver a revivirla, pueden encontrar la página de YouTube de Medical Legal Center. Generalmente se suben al día siguiente. Si la quieren buscar por Facebook, hay que buscarlo en la página de Yo Soy Médico 17. Pues, muchas gracias, doctora Nali, por acompañarnos esta noche. No hay preguntas más que felicitaciones. Ahorita se las paso a leer rápidamente porque a mí me encanta que sepan que les mandan felicitaciones. Pero antes de eso, uy, ya había una pregunta, permítame. Dice, en caso de que el paciente sea un recién nacido, ¿cuál sería el manejo de sala de urgencias? Pues, en recién nacidos, de hecho, no se presentan como tal las crisis convulsivas tónico-clónicas, así como las conocemos en niños más grandes. Son crisis más difíciles de detectar, entonces es muy poco frecuente que se presente de esa forma. Pero existe también el tratamiento específico que, pues, ahorita no tengo el dato, pero lo investigo con mucho gusto y les comparto por la página. Muchas gracias, doctora. Veo de Florian dice, excelente ponencia, doctora. ¿Ustedes utilizan diazepam rectal, sobre todo si no tienen una vía intravenosa? Sí, sí lo llegamos a utilizar también. Hay ocasiones en las que por los movimientos de la convulsión no se puede accesar a la vía y también se utiliza. Muy bien, doctora. Lo demás que veo son felicitaciones. Carlos manda sus saludos. Leticia, felicidades. Katia, muchas felicidades. Excelente presentación. Lorena del Carmen, felicidades, doctora. Excelente ponencia. Esther, excelente clase. Gracias, doctora. Lucía, felicidades. Raúl, gracias. Excelente. Noé, felicidades a la doctora Anali. Yuliana, felicidades, doctora. Excelente información. Mario de la Cruz, felicidades. Gracias por compartir conocimientos. Y Erika comenta, felicidades a la doctora Anali. Sobre Villa, excelente aportación. Doctora, pues, ya son puras felicitaciones. Ya sé que las clases son cortitas, pero este es el objetivo. Generalmente nos pasa que los residentes están en el hospital. Y, pues, ustedes saben que también a los que estamos dirigidos son hacia los residentes. Esta noche del miércoles también nos dirigimos a pediatría. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Anali. Y por regarnos conocimiento. Al contrario, gracias por aceptarlo. Y también me gustaría recordarles que si hay algún residente que nos haya visto y quieran platicar de sus conocimientos, como lo hizo la doctora Anali en esta ocasión, mándenos un mensajito a nuestro Facebook, a nuestro Instagram de la voz del residente y nos ponemos en contacto con usted. Y con mucho gusto les damos una hora para escucharlo. También les recuerdo que si hay algún jefe o jefa de residentes que requieran pláticas para aliestramiento en temas médicos legales, nos manden un correo electrónico a atención.mlc.gmail.com y nos ponemos de acuerdo para que reciban pláticas de manera gratuita. Muchas gracias, doctora Anali. Que pasen muy bonita noche. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego.